¿Te gustan los animales? Vamos a hacer un caballo. Necesitaremos plastilina marrón, negra, la paleta de moldear, un poco de cuerda de esparto, unas tijeras y un palillo de madera. Empieza preparando dos trozos de plastilina marrón, moldéalas como te enseñamos y un helás para formar la cabeza del caballo. Recuerda que con los dedos deberás repasar las uniones y alisar bien la superficie a medida que das forma a la cabeza. Con la paleta de moldear realiza una pequeña incisión en el morro para hacer la boca. Coge un buen trozo del mismo color y forma con suavidad el cuerpo del caballo. Cuando lo tengas preparado mete un trozo de palillo a la altura del cuello, clava en él la cabeza de nuestro caballo y une las dos partes con los dedos para que no se vean las uniones. A continuación forma cuatro cilindros iguales que nos servirán como patas e introduce cuatro trozos de palillos para clavarlos en la parte inferior del caballo. De la misma forma que antes utiliza tus dedos para que no se vean las uniones entre las patas y el cuerpo del caballo. Moldea dos triángulos pequeños y ponlos en la cabeza, serán las orejas. Corta varios trozos de cordel y únelos todos juntos en uno de los extremos. Utiliza la paleta para realizar un agujerito en la parte trasera del caballo y mete el nudo en el agujerito. Ciérralo con los dedos y tendrás una hermosa cola de caballo. Corta ahora bastantes trocitos de cordel del mismo tamaño y realiza un corte en la parte superior del cuello y la cabeza. Introduce los trocitos de cordel uno a uno dentro de los cortes y cuando hayas acabado cierra el corte con los dedos para que se queden bien pegados. Con dos bolitas negras y otras dos más pequeñas prepararemos el hocico y los ojos. Aplasta las bolitas más grandes y pónselas en la nariz. Ahora coge las bolitas más pequeñas y colócalas a la altura de los ojos. Nos ha quedado precioso, ¿verdad? Anímate y haz toda una manada de caballos.